Bueno, me despido con esto que se llama Distancia y es absolutamente inédito y no pertenece a ningún libro que yo conozca todavía Esa es la definición que da la Real Academia Española espacio o intervalo de lugar o de tiempo que media entre dos cosas o sucesos Para recorrer cualquier mundo es imprescindible el parpadeo Este término puede utilizarse con el fin científico Quiero decir que el olvido es un imposible Entonces olvido para comprobarlo Luego no tengo herramientas que puedan confirmar lo dicho El significado se precipita y el resultado es tan impredecible como constante Volvemos a recordar O bien como herramienta natural para fraccionar tu nombre en partes y así desigualmente Bajo otra constante que no acepta doctrinas Tomo aire, resumenos con el baldero acuoso y el nero Al conectarte paciente para mí Desde el fondo de él Cada trozo tomará una vida El parpadeo es una función esencial del ojo Que ayuda a difundir a través de las lágrimas y eliminar los irritantes de la superficie de la córnea y la conjunción Escribir es una acción racional Y así podríamos continuar Podríamos continuar Nadie nos daría una medalla por eso Pero ahí estaríamos Triunfantes en el brillo del anonimato He dicho mal en el silencio del parpadeo Antes en un meredos instante de una tormenta ¿Notaste la voz de tu nombre escrito en la superficie inestable de cada hora? La velocidad media de un parpadeo es de 300 a 400 milisegundos Un año antes de que las arribaran Yo vi en el piso 107 La sombra linda unambulista y abajo Carnívoras e histéricas Las hormigas con hamburguesas envueltas Mirando el papel mate reciclado No sentía avertido Sin bocinas o sonido posible La ventana no fue un filtro ni un límite Tengo en el pecho magnético un sonar Que acompaña a las personas sin amparo Puedo atravesar el vidrio de una mirada Estos hechos en apariencia aleatorios y deslumbrados Tocar bocina, mi infancia, algo presente en mi ánimo exacto Antes de levantarse O el libro con mi letra en República Dominicana Forman parte del mismo acontecimiento Son en este instante un parpadeo La materia indivisible te recuerda 300 a 400 mil servidos Donde siempre triunfa lo que ha sido Las pestañas capturan la mayoría de los instantes Antes de llegar al globo polar No diré que estoy herido de vos En la superficie de Nicórnia no venga tu sueño Y es la cara del mundo Al despertarle su centro Olvidaste de tus lentillas en el fondo del agua Bueno, tal vez Dice Agustín que Entre el centro y la idea de centro Hay un error de un par de milímetros El problema es que los centros de no más de un milímetro de radio Si los consideramos circulares Nicórnia es un centro sin herida constante Rasgada en el ardor profundo del cloro Regulado y asertivo Que minaba por dentro Sería un pez de látex Con un milímetro Libre Liberada de pin, de radio y cuadrado De fracción 2 Literaria Reconstruida Amante Estás en mi córnea Imprecisa Y dilatada ¿Cuál es la medida? No lo sé La herida ¿Sin bombas? ¿Existe? No lo sé Yo solo hablaba En mi cárcel Cuando los ojos Se sentan en un objeto Durante un periodo prolongado de tiempo Como cuando se ve La tasa de patrario Se reduce Ejercito el sonido De mi respiración bajo el agua El tomo reverbera en el fondo Con la lentitud del paisaje No descifra el sonido Pero asiente Tengo un sonado magnético En el pecho Y abajo De pinotillas Los músculos se pensan Y se liberan Se ablandan Se autorregulan Se traccionan En el ojo Es relativamente sencillo Advertir esta temperatura creciente La falta de equilibrio En cualquier sistema vivo También En la piscina Sin manos Si el agua hierve Cambia de sabor Al instante Como al centro de la tierra Su rango 6.376 millones de milímetros Medido por el ecuador Con punto abierto Libre Liberado Mústulo Y fórmula Sin asiento Está escrito El error Es una ilusión A ser olvidada El parpadeo de los ojos Puede ser un criterio Para el diagnóstico De las condiciones médicas Continuamente Estamos diciendo Otra cosa Parpadeamos involuntarios Y nos sabemos Tan inconclusos Como la capacidad De observarnos Podríamos definir El parpadeo Como el acontecimiento Comprendido Entre dos sucesos Observar Parpadeo Observar El lugar O el tiempo Donde se materializa La distancia Observo tu vientre Y parpadeo Estoy viviendo Estamos lejos Los conjuntos nulos También existen Si niegan su rango Volverás No en un momento Cuando sale el sol Por la mañana Sino Al abismo De cualquier tarde De cara Al brillo del mar Que apenas Se ha inclinado En su matemática Incierta Cierra los ojos Y se detiene Tu recuerdo Pienso La forma De tener El sueño De todos tus hijos Eso es El tiempo Viviendo Otra distancia Y yo Estoy enfermo Los bebés No producen lágrimas Durante su primer mes de vida Duermen una cantidad Significativa Más que los adultos Y Como se comentó anteriormente Los ojos fatigados Parpadean más En los cascos Suenan The magnetic fields All my little ones Se ilumina De la quietud del agua En la piscina Pestañera En el campo La noche Alcanzará el silencio Más que los niños De la quietud del agua Más que los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!